Ocho de la mañana y un minuto, vamos de inmediato a la información de carácter nacional. Ya está preparado el informe que tienen desde Bogotá nuestros compañeros de RPB TV Noticias. Compañeros, buenos días. ¿Cuál es la información? Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional. Comenzamos. Las diferentes campañas presidenciales se han pronunciado sobre la difícil situación de orden público que se vive en el Catatumbo, Liz Castrellón. Catatumbo se encuentra paralizado tras el paro armado que adelantan las disidencias del EPL y el ELN. La fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, calificó como grave la situación de orden público que se registra en esta zona. En el año 2013 me opuse rotundamente a una terrible, equivocada decisión que fue suspender la lucha contra el narcotráfico, la erradicación forzosa que allí se hacía. La consecuencia es que el Catatumbo cada vez está más lleno de anarquía, más perdido para el Estado colombiano. Hay que tomar el control. Según Naciones Unidas ya son cerca de 5.000 los campesinos que han tenido que abandonar sus tierras por las confrontaciones en esta región fronteriza. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, síganos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto. A usted, Carlos Armando, y a nuestros compañeros en la capital de la República, también el agradecimiento por la oportuna información. Bueno, estaremos consintiéndonos entonces, señor. Vamos a nuestra pausa de las 8 de la mañana. Ya regresamos porque hay más información entre...